¡Uuuuh! ¡Mirita, santos inocentes! ¡Chao! ¡Chao, nos vemos! ¡Nos vemos mañana! ¡Con Chucky Bieber! ¡No está Justin Bieber, pues está la momia! ¡Sí! ¡Hasta mañana! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Y reventarte del lupillo maldito! ¡Incinérate! ¡Y que en esos fuegos del infierno te consumas! ¡Oye, oye, oye! ¡Qué cosa! ¡Así se maneja! ¡Qué es eso tántrico! ¡Qué cosa! ¡Así se le maneja la doctora! ¡Vamos! ¿Qué? O sea, tengo que... ¿Lo desconecto? ¡No! ¡Para freír, ah! ¡Con la muela! ¡No!